Hola, ¿buscas convertir tu personaje en una persona real? Pues aquí te traigo la forma de hacerlo, sin relleno comencemos de una vez. Primero le damos en la parte que dice conectar, uy mi whatsapp xd, bueno le damos a conectar y esperamos a que cargue, puede que te aparezca esta ventana si tienes otro proyecto abierto, te recomiendo que primero lo guardes y después le des en finalizar otras sesiones y cerrar. Ahora le damos al primer botón y abrimos la carpeta que está al lado izquierdo de la pantalla, esta parte es la que se va a demorar un montón a eleve, por mientras voy jugando el nuevo GTA Lima Perú que Icos Reven Chequiste de Dereve. 2000 años más tarde. Waaaaa ya va a salir el Roblox 2 y esto no termina de cargar. Siiii, ahora que ya cargó, le damos al siguiente botón, lo bueno es que este se carga rápido. Como se puede apreciar, aparece una carpeta la cual abriremos y buscamos la que dice Pretened Models, la abrimos y borramos el archivo que está en su interior. Ahora le damos a este botón que dice Headown y esperamos a que descargue, les comento que este proyecto está editado para que no haya necesidad de descargar y subir el archivo de un gigabyte que nos dejan en otros tutoriales, los cuales están en inglés y entiendo poco XT. Si no te aparece el archivo como a mi, le das al botón de actualizar y ya te aparecerá el archivo, este archivo lo tienes que arrastrar a la carpeta en la que borramos el otro archivo. Una vez hecho esto ya podremos subir nuestra imagen, pero asegúrate de que esté en JPG y que el nombre no tenga espacios, porque si no la imagen te saldrá más deformada que la hermana de CJ jajajajaja. Bueno, arrastramos la imagen a la carpeta principal y le damos aceptar. Ahora escribimos el nombre de la imagen y le damos iniciar. Ahora todo sería, darle uno a uno a los botones. Ah, una cosa importante es que puede, que les aparezca este error cuando le den a esta opción, esto pasa porque la inteligencia artificial no puede detectar la cara del personaje, así que asegúrense que este esté mirando de frente y que no tenga rasgos muy simples, no van a poner un garabato tampoco, XDDD. Bueno, esperamos a que se llene el porcentaje, y si todo salió bien, les tendría que salir la cara de su personaje correctamente. Solo le damos a este botón, y... Eso sería todo, si quieren pueden descargar la imagen, dándole clic derecho y guardar, pero en mi caso voy a sacar la imagen con mayor resolución, solo tendré que seguir dándole a los botones, pero demorará un rato. Y listo, aquí ya tendríamos la imagen realista en alta definición 4K 60 FPS XT Lo descargamos con clic derecho y guardar imagen Bueno eso sería todo, ah, casi me olvido Si quieres convertir más imágenes, te recomiendo que las hagas esa vez Ya que si cierras la página tendrás que volver a hacer todo el proceso otra vez y te demorarás mucho Por nada del mundo vayas a darle desde el principio porque se te reinicia todo Solo sería arrastrar la imagen a la carpeta principal y escribir su nombre en la parte que dice Input Image Y sigues con el proceso hasta que te salga la imagen ya editada Ahora si, muchas gracias por ver este video y no olvides suscri... ¡Noooo!